Bueno, aquí tenemos un cangrejillo ermitaño, miradlo, vais a ver como ahora cuando lo sumergimos un poquito, seguramente saca las patillas. Y ya explico un poquito del cangrejo ermitaño, bueno, veis el cangrejo, os explico un poquito, los cangrejillos ermitaños ponen cientos de huevos, son minúsculos diminutos, entonces conforme van desarrollando ya les salen las patillas, las pinzas, los ojillos, entonces ya tienen que buscar una concha de caracol, que es uno de sus alimentos, comen caracolillos, plastos, excrementos, la basura que hay en el mar. Pero como la parte de su cola es la más blanda, está desprotegida, entonces por eso buscan una concha de caracol para que sirva de refugio y casi al mismo tiempo para su zona más débil, que es como digo la parte de la cola. ¿Qué más cosillas podemos contar del cangrejo ermitaño? Bueno, pues tienen inmensas batallas para encontrar casa, digamos, para encontrar un caparazón de una concha de caracol. Se enfrentan a otros cangrejillos y cuando conforme va creciendo acumula agua dentro, así cuando está fuera del agua, como tiene agua dentro del caparazón puede resistir, dentro de la concha puede resistir mucho tiempo fuera del agua. Y cuando quieren cambiar de concha muchas veces, bueno, tiene facilidad para salirse, pero muchas veces lo que hace es que conforme va creciendo, hace una burbuja de agua y revienta lo que es la concha. A ver si pudiéramos encontrar una concha vacía y veamos cómo se pasa de una caparazón de una concha a otra. Bueno, pues eso es todo. Vamos a dejar el cangrejillo en su sitio, que hay aquí en el fondo del mar, en la playa. Y la verdad es que otro animalillo lo encontramos para explicar algunas cositas sobre ella. Así que eso es todo, hasta el próximo vídeo, bichejo, un saludo. No olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!